Vamos con Araceli Arámbula Y es que ayer todo mundo andaba de cabeza porque se dice a través del programa de Imagen Televisión de primera mano que Araceli Arámbula ha firmado un acuerdo con el tío Netflix ¿Por qué firmó acuerdo? Porque al parecer ella ya está de acuerdo en que su imagen salga en la serie de Luis Miguel Ya ven que le reclamó y le dijo Pero ni me pongas porque si me pones te voy a demandar porque si me pones te vas a arrepentir Eso fue lo que prácticamente le dijo Araceli Arámbula a su expareja el padre de sus dos hijos, Miki alias Luis Miguel alias el padre y responsable del espectáculo Pues entonces esto todo indica pues le llegaron al precio Según se dice Guillermo Pous el abogado está ya arreglando todo este proceso Pues le hablaron a Guillermo Pous y Guillermo Pous así de Esperate, esperate todavía no sé, todavía no sé No lo puedo decir, no lo puedo decir Y dijo tengo que consultar a la señora Araceli Arámbula para hablar del tema Entonces todo parece indicar que aquí una vez más Don Dinero ha ganado Al parecer todo tenía que ver con los cochinos billetes Nada de que me importa que no sé qué, no, no, no Te importaba la gana No, pero también dijeron que si a ella no le gusta como la pone Luis Miguel Ya ves como puso a Stephanie Pero a ver en la segunda temporada Stephanie ya es otra cosa Ya la puso como una buena madre Bueno, pero después de pegarle su arrastrada de buscona Ahora sí ya es una, bueno Pero entonces le iba a pasar lo mismo a Araceli Es lo que no quería que pasara Ella no quería eso Por eso pusieron supuestamente la cláusula De que tiene que leer primero los guiones, los libretos Y si le convencen, aparte del dinerito que le han de verdad Que debe ser mucho Aprobado, luz verde Tú sabes que el tío Netflix es millonario El tío Netflix tiene dinero hasta para entrar para arriba Pídele, pídele un domingo así Pídele el domingo Ah, que ya se estrenó Salina Salina No la he visto Temporada 2 Bueno, ya nos la van a matar Sí Ya nos la va a matar Ya le queda poquito a Selena, hombre Porque nomás va a haber dos temporadas Exacto Bueno, pues de mí que a mí me decían Que ya grabaron la tercera temporada Que fue como lo de la Sara No de, no Sarita La de quien mató a Sara Que se grabaron las dos temporadas al mismo tiempo A mí me contaron que ya se habían grabado dos temporadas Este, de la serie de Mickey Y que eran hasta ahí Entonces, lo que yo pienso Como la cuestión cronológica Les está valiendo un cacahuate Porque mira Ellos están poniendo en la serie Que lo de tinnitus Lo del problema en el oído Fue en el 2005 Pero no Fue en el 2014 Ahí cronológicamente Hay un Hay una Hay un cambio Por lo tanto Se me hace que van a intercambiar fechas Y entonces van a poner a Araceli En el 2014 Cuando ya no estaba con Luis Miguel Y entonces lo que yo pienso Esa es una suposición mía Mía, mía De mí De mi ser De mi cuerpo Araceli Ya grabaron esa parte En la tercera temporada Entonces el tío Netflix dijo No, pues entonces No vamos a poder sacar la tercera temporada Si a Araceli no quiere Porque es parte de Porque a ver Hasta donde vamos Para la cuarta temporada Sería el gancho Para la cuarta temporada Sería el gancho La tercera La tercera Porque ya le grabaron Por eso Que ya grabaron La parte de Araceli Ah, ok Yo pienso que ya la grabaron Esa parte ya la tienen Ya lo verán Entonces Pero pues el tío Netflix dijo Bueno, pues voy a tener que sacar El colchón Boneta Todavía lo vamos a ver Más decrépito que ahorita O sea ¿Qué más le van a hacer? ¿Qué pregunta? Pues es que de veras Le ponen un maquillaje Que parece ya Michael Myers Está muy feo Está muy feo Está muy terrorista Está muy feo O sea, está bien que Luis Miguel Si está medio feito ahora Y luego lo ponen Casi todas las escenas Lo ponen Con la actriz Que da vida A Michelle Angelical En Pues se ve más Más raro todavía Ella está divina Está hermosa Está Macarena Macarena Chaga Está divina Entonces sí es cierto Ahí se nota más Se nota más El contraste Sí, tienes razón Mira, tenemos un super chat De Elvia Corte Nos saluda desde Canadá Nos manda dos dólares canadienses Y un emoji así con dedito arriba Muchas gracias Elvia Gracias Elvia Saluditos Muchas, muchas gracias Y también tenemos a Cristina García Mi Cris Nos manda cinco dólarotes Dice Bueno, es que dicen que Stephanie Sí fue una buscona Al éxito te mandé mensaje en Instagram Y solo te haces que la Virgen te habla Ay, no Es que son tantos mensajes No es que me haga que la Virgen me habla Si te haces No, no cállate, producir No, no, no En serio De verdad es que Estamos muy bendecidos Con muchos mensajes O sea, llegan cientos de mensajes diarios Y entonces es Es un poco complicado Pero lo voy a checar ¿Quién era? Cristina García Cristina Lo voy a checar Cristina Voy a Voy a ver ahí Si hago O sea, pongo el nombre Y así ya te encuentro más rápido ¿Va? Muchas gracias Pero Este Oigan, por cierto No hemos llegado a los 500 Me gusta No hemos llegado Ayer en el en vivo Llegamos casi a mil Me gusta O sea, no nos queden mal No nos fallen No nos fallen Todos los que nos están viendo En este momento Y los que nos ven en Facebook Por favor También pónganle Compartir Y vamos Antes que Vamos a donde dices Paco Rivera Dice No está feito el Mickey Solo porque está pelón No, no me refiero al Mickey De la vida real Me refiero a como lo ponen En la serie Es que lo ponen Como si se hubiera operado Y Luis Miguel no se ha operado Lo ponen con unos cachetos Con unos mofetes Con unos cachetotes Como de No sé De payaso de feria Alguna cosa muy Muy espeluznante